Por tu amor y tu misericordia, gracias Señor porque nos has reunido una noche más Señor, algunos con necesidades espirituales, quizás algunos enfermos físicamente Señor Pero estamos creyendo Dios mío en el nombre de Jesús Que tú vives, que tú reinas, que tú eres todopoderoso Señor Y que en esa noche los que han venido enfermos serán sanados Y los que están Señor en tribulación serán libres en el nombre glorioso de Jesús Mi alma te alaba Señor, mi alma te glorifica Jesús Porque tú vives y reinas para siempre, amén, amén y amén Y a su nombre, cuánto levantan sus manos y dicen gloria a Dios Cuánto están contentos de estar en la casa del Señor, que lindo, mire cuánto hermano, denle un aplauso para Cristo Dios va a hacer cosas grandes hermano en esta campaña Amén Gloria a Dios Somos una familia de Cristo Qué lindo ver la familia, la familia carnal en la iglesia Y haciéndolo global, la familia espiritual, amén Qué lindo, gloria a Dios Y a su nombre, gloria a Jesús Quédalo inquieto a sus niños, no se vayan a caer No, 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 no Díganle que se queden quietos No se vayan a caer de las gradas Amén Amén Sí, cuídelo hermano porque Los demonios van a salir para afuera esta noche también Cuánto dicen gloria a Dios Amén Usted es una familia de Cristo ¿Sí? Qué maravilla es conocer una familia Una familia de Cristo Jesús Qué maravilla es conocer una familia Amén Y a su nombre Mire hermano Es maravilloso conocer una familia Yo vi esos programas en la televisión Que hacen de mediador para encontrar Al hijo, a la madre o al padre Que hace 40, 50 años Y cuando se encuentran Lloran, se gozan, se ríen Yo veo a un hermano que está encantando Entonces no somos su familia Somos el cuco De verdad hermano Gócese Es que es feo el hermano Mirele en el espíritu Acá no hay nadie lindo Lindo el Señor Que nos hace lindo a nosotros Amén Se va a gozar Gócese Aleluya Qué maravilla es ser una familia Una familia en Cristo Jesús Qué maravilla es conocer una familia Una familia en Cristo Jesús Una familia unida Una familia real Una familia que ama Una familia celestial Una familia unida Una familia real Una familia que ama Una familia celestial Y hace un hombre Cristo vive Dice una familia unida Una familia real Una familia celestial Sabe que hay países que tienen Familias reales Está el rey Está el hijo del rey El príncipe real Quieren decir que esa familia Es auténtica Que no se puede contaminar Con nadie Es una familia especial ¿Me está escuchando? Más nosotros somos especiales No engendrada de varón Ni de sangre Aleluya Sino de agua y espíritu Venimos del linaje de David Bendito sea el nombre del Señor Hijo de Dios Coheredero De la gracia del cordero Cuento dice gloria a Dios Que maravilla es conocer una familia Una familia en Cristo Jesús Si Que maravilla es conocer Salúdenos hermanos Díganle Dios le bendiga Una familia unida Una familia real Una familia que ama Una familia celestial Una familia unida Una familia real Una familia que ama Si hay personas que están Por primera vez Usted le dice Bienvenida a la casa del Señor Una familia real Una familia que ama Una familia celestial Una familia unida Una familia real Una familia que ama Una familia celestial Que maravilla es conocer Real Una familia en Cristo Jesús Que maravilla es conocer Una familia Una familia en Cristo Jesús Una familia unida Una familia real Una familia real Una familia que ama Una familia celestial Una familia unida Una familia real Una familia que ama Una familia celestial Una familia unida, una familia real Una familia que ama, una familia celestial Esto no va a parar, esto va a continuar Cuando está viviendo el caos, esto no parará Son señales de Cristo, muy pronto a su iglesia viene a buscar Hay que buscar a Cristo, hay que llenarse de Él Hay que gritar al mundo, que vengan a Cristo y que corran a Él Corre mi amigo a la cruz de Cristo, ahí está la puerta a la libertad Corre mi amigo a la cruz de Cristo, ahí está la puerta a la libertad Corre mi amigo a la cruz de Cristo, ahí está la puerta a la libertad Corre mi amigo a la cruz de Cristo, ahí está la puerta a la libertad Y a su nombre En aquel lugar entramos en el pabellón número uno Cuando yo entraba en aquel lugar Estábamos de las ocho hasta las dos de la tarde Alabando a Dios en ese lugar Recuerdo también Que yo decía Cuando voy ahí me lleno Me llenaba Me llenaba del Señor ¿Sabes por qué me llenaba? Porque me hacían sentir que yo estaba preso Y ellos estaban libres Ellos mismos decían Los presos son los que están afuera Nosotros estamos libres Porque acá hay que creer Nosotros nos sentimos libres ¿Sabes por qué? Porque nosotros hemos encontrado la puerta Y se llama Jesús Y tenían una libertad Tenían un contagio del espíritu hermano Que era de imitar de verdad hermano Yo no sé Hay algunos que están aquí Que cantan a veces por Por cantar nada más Pero con el corazón hermano Muchos de nosotros Esta noche quizás esté Preso Algunos están pensando Mañana hay que pagar la luz El teléfono Y están presos de eso Hermano Busca la puerta Que te lleva a la libertad Cristo te da el descanso ¡Aleluya! Cuéntense en gloria a Dios Esto no va a parar ¡No, no, no, no! Esto va a continuar Satanás está furioso ¡Su fin! Pronto se acerca ya ¡Aleluya! Ven cuidado mi hermano Que aún a los santos se engañarán Hay que buscar a Cristo Hay que llenarse de él ¡Gloria a Dios! Hay que contar al mundo Que vuelvan a Cristo Y que colaran a él Corre mi amigo a la cruz de Cristo Ahí está la puerta a la libertad Corre mi amigo a la cruz de Cristo Allí está la puerta a la libertad Corre mi amigo a la cruz de Cristo Allí está la puerta a la libertad Corre mi amigo a la cruz de Cristo Allí está la puerta a la libertad ¡Y a su nombre! Va a tener un aplauso a Jesús Que vive para siempre ¡Glorioso es Jesús! ¡Quién vive! Santo es el nombre del Señor Pelearán contra el Cordero Y el Cordero les vencerá Quiero escuchar a la iglesia A ver Pelearán El Cordero les vencerá ¿Por qué? ¿Por qué? Alabe su nombre con sus manos Y su voz Él es Señor El Cordero les vencerá a la libertad Y Rey de Rey Y Rey de Rey Y Rey de Rey Y Rey de Rey Y ese ser Sabe hermano El Espíritu me dice estas cosas Que de arriba lo que se ve Son luces Que se flamean de un lugar a otro Y el diablo Como pisteñazo da Porque no puede entrar Porque hermano Los que alaban en Espíritu y en verdad Son luz Y las postestades que se mueven En los lugares celestes No pueden No pueden No pueden Porque hay un pueblo Que está alabando en Espíritu y en verdad Hay un pueblo Que está alabando Al que vive para siempre Hay un pueblo dispuesto A alabar a Dios Y a recibir de Dios En esta noche Glorioso es Jesús Aleluya Pelearán contra el Cordero Y el Cordero le vencerá Pelearán contra el Cordero Y el Cordero le vencerá Porque él es Señor De Señor A la vez Porque él es Señor De Señor Y Rey de Rey Y Rey de Rey A la vez Es el Señor Y Rey de Reyes Y Rey de Reyes Y Rey de Reyes Es el Señor Y la vez Pelearán contra el Cordero Y el Cordero le vencerá Pelearán contra el Cordero Y el Cordero le vencerá Porque él es Señor De Señores Gloria a Dios Y Rey de Reyes Y Rey de Reyes Y Rey de Reyes Es el Señor Y Rey de Reyes Y Rey de Reyes Y rey de reyes el Señor Y a su nombre Libro de Apocalipsis Capítulo 1 En el verso 3 Lo que han venido ayer Y lo que estuvieron esta mañana Y lo que están esta noche Y lo que están esta noche va a decir otra vez pastor Con el mismo Y bueno el Señor no quiere que me vaya de ahí Dijimos que el Señor nos iba a hablar En el libro de Apocalipsis Y nos va a enseñar cosas De las que están escondidas Que algunos no saben Para que nos preparemos hermanos Gloria a Dios Tomó el versículo este como referencia En esta noche y dice así Capítulo 1 del libro de Apocalipsis Verso 3 Estamos leyendo en el nombre de Jesús Todos lo saben ya algunos Si lo pueden decir de memoria lo dicen Y de corazón por favor Dice bienaventurados Leamos todo amén Bienaventurados El que lee Y los que oyen la palabra de esta profecía Y guardan las cosas Que en ellas escritas Porque el tiempo Porque el tiempo Porque el tiempo Y la iglesia dice amén Y la iglesia dice amén Oramos por esta palabra Señor te damos gracias en el nombre de Jesús Porque tú vives Porque tú reiras Porque tú eres todopoderoso Señor estamos aquí reunidos Esta segunda noche Señor de las treitas Que hemos terminado Para predicar tu palabra Para salvar a la salva Señor sé que vendrán de todo lugar Señor del oriente Del occidente Del este Señor Del oeste Padre Tú los traerás Señor En el nombre glorioso de Jesús Mi alma te alaba Mi alma te glorifica Mi alma te ensalza Porque eres Dios poderoso Eres Dios misericordioso Entregamos cada vida Que está en este lugar Señor mira a los enfermos Señor que después de tu palabra Señor serán sanados Y aún ahora Padre Recibe la sanidad Oh Dios del cielo Mi alma te alaba Señor mira mi corazón Señor que dispuesto A predicar tu palabra Pero saca Señor Todo el ormo Saca toda cosa Señor Que no te agrada Límpialo Dios mío En el nombre glorioso de Jesús Señor hay poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Señor ahora mismo Tomo la autoridad Y me vuelvo Contra el mismo diablo En el nombre de Jesús Mi alma te alaba Mi alma te glorifico Oídme bien Satanás Te ato Te digo y te reprendo Te ordeno que suelte la vida Te ordeno que suelte la mente Oídme bien diablo Te ato Te digo y te reprendo Sal de la mente Sal de los cuerpos Ahora mismo Demonio hechicería Curanderismo Te ato En el nombre de Jesús Oídme bien demonio Para psicología Te ato Y te expulso a lugares secos En el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en Cristo Jesús Amén Amén Y este lugar es libre En el nombre de Jesucristo De Nazaret Y aplaudimos su nombre Porque Él vive Hágalo con gozo Y tome su asiento hermano Santo es el Cordero de Dios Santo es el Señor Bienvenido sea la casa del Señor Los que están por primera vez Los que están por segunda vez Los recibimos en el nombre de Jesús Sea bienvenido Que Dios te bendiga en esta noche Y salga con tu corazón lleno del Señor Gloria a Jesús Amén Gracias le damos al Señor Gracias le damos al Señor Que lindo es alabar a Dios Hermano Que lindo es poder glorificarle al Señor ¿Alguno de ustedes le sintió al Señor Mientras alababa? Levanten las manos Lo que le han sentido al Señor Y los otros no le han sentido Pero vamos a alábele Y lo va a sentir Porque dice El que golpea Se le abrirá Al que pide Se le dará Y el que busca allá hermano ¿Cuánto van a alabar al Señor Con su boca esta noche? ¿Cuánto van a decir Gloria a Dios? Que lindo Aleluya ¿Cuánto dicen Gloria a Dios otra vez? Más fuerte ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Hay iglesias evangélicas Que no sé de dónde sacaron Pero ellos dicen ¿Cuánto celebran? Dicen así No sé si alguno de ustedes Estará Ha ido a esas iglesias Que están aquí Dicen ¿Cuánto celebran? Y todos dicen Uh, 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 uh Gritan Dicen ¿Cuánto dan un grito de júbilo? Uh, uh, uh Gritan Y hay otros que dicen Tiene que dar un grito de guerra Para que se vaya el demonio Y gritan Uh, hermano Ni el diablo Ni Dios Es nombrado en ese uso Pero el libro de Hebreo dice así Fruto De labios Que pronuncien el nombre santo del Señor Grito de júbilo que digan Jesús Es el Señor Aleluya Cuando el diablo escucha El nombre de Jesús Tiembla Huye Ella es un hombre Pero el nombre de Uh ¿Quién huye? ¿Quién es Uh? Pero como el Señor me enseñó a mí Él se merece la alabanza y la gloria Por eso insto al pueblo a alabar a Dios Que diga gloria a Dios conmigo esta noche Que diga aleluya conmigo Que diga gloria a Dios bien fuerte Y diga alabado sea el Señor Pues tú dicen gloria a Dios Y a su nombre Y a su gloria Cristo vive Ahora lávele con su palma Ahora glorifique su nombre Ahora exalte su nombre Cristo vive Cristo vive Cristo esta es la noche aquí Fijáis Amaya Gloria a Dios Esta es una fiesta hermano Ya que no le guste alabar Pues renuncia ahora nomás Y váyase al mundo Ya que no le guste alabar Renuncia ahora nomás Digo no soy más cristiano Porque hermano el Señor Te ha elegido para que le adores El Señor te ha elegido para que le adores Para siempre O sea que vamos al cielo Ya no vamos a ser carniceros Ni carpinteros Ni panaderos Ni remiseros Nada de eso Vamos a ser verdaderos adoradores Como los ángeles del Señor ¿Está dispuesto usted? Bueno empiéselo a aprender de ahora Santo sea el nombre del Señor Pues tú dicen gloria a Dios Y a su nombre Y a su gloria La palabra del Señor dice esta noche Bienaventurado Se ríe el hermano Antonio ya Porque él es carnicero Pero gózate un día Va a dejar de cortar carne Amén Dice la palabra Bienaventurado Lo que leen Y oyen las palabras De esta profecía Aleluya Aleluya La que Las palabras que en ella Están escritas Gócesen Alegresen Aleluya Porque el tiempo Está cerca Gloria a Dios Que tiempo El tiempo de la prosperidad Que tiempo El tiempo de saltar Que tiempo Que tiempo Abra la Biblia Viene el tiempo De la redención Para su pueblo Viene el tiempo Aleluya De la transformación Para su pueblo Viene el tiempo Que anhelamos Hermanos Viene el día Glorioso eterno Para la iglesia Del Señor Cuando dice gloria a Dios Viene el tiempo De la salvación Cuando dice gloria a Dios Viene el tiempo Que nos Vamos a conocer Como hemos sido Conocidos Dice la palabra Y a su nombre Y a su gloria Cristo vive Amén Cristo vive La Biblia dice Que Dios Ha determinado tiempo Para todas las cosas En la tierra Y escuche ahora Me voy a calmar Un poquito Para que usted pueda entender Para que cuando saque De aquí Vaya temiendo Por la calle Dios ha determinado Tiempos En la tierra Para el hombre Y lo ha determinado Tomando Aleluya A un pueblo Que se llama Israel A ese pueblo Dios le ama ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Más lo que quieren a Cristo Los que aman a Cristo Son hermanos Con ese pueblo ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así es hermano Engendrado Por el Señor Pero adoptado Para el propósito divino Del Señor ¿Cuánto dicen amén? Dios Ha determinado Tiempos Los tiempos Que Dios Ha terminado Lo controla Con el pueblo De Israel Israel Vendría a ser Como el reloj De Dios En la tierra Y atienda Por favor Que va a entender Algo glorioso Esta noche La palabra Del Señor Habla y dice Que Dios Ha determinado Un tiempo Un tiempo Para cada cosa Así como Hay tiempo Para llorar Como hay tiempo Para reírse Como hay tiempo Para sufrir Y como hay tiempo Para gozar Ese tiempo Lo determina Dios en nosotros ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hubo tiempo En el ministerio De sufrimiento De dolor Pero esta noche Hay gozo Tiempo de alegría ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya Libro de Daniel Abra su Biblia En el libro de Daniel En el capítulo 9 Del libro de Daniel Vamos a leer la Biblia Un poquito esta noche Glorioso Jesús Mi alma te alaba Señor Glorioso sea Jesús Y dice así La poderosa palabra Del Señor Capítulo 9 Verso 24 Lea conmigo Quiero que lea conmigo Lo que dice ahí Bienaventurado El que lee Y oye Las profecías Ahí está Porque el tiempo Está cerca Leamos aquí 70 semanas Están determinadas Sobre tu pueblo Y sobre la santa ciudad Para terminar La prevaricación Uno Poner fin Al pecado Dos Espiar la iniquidad Tres Para traer la justicia Perdurable Cuatro Y sellar La visión De la profecía Cinco Y ungir Al santo De los santos Aleluya Seis Santo sea el nombre del Señor Sabes pues Y entiende Desde la salida Del orden Para restaurar Y edificar A Jerusalén Hacia el Mesías Príncipe Habrá siete semanas Y sesenta y dos semanas Se volverá a edificar La plaza Y el muro Y el muro En tiempos Angustiosos Y después De las sesenta y Dos semanas Se quitará la vida Del Mesías Mas no por sí Y el pueblo De un príncipe Que ha de venir Destruirá la ciudad Y el santuario Y su fin será Con inundación Y hasta el fin De la guerra Durarán Las devastaciones Palabras del Señor Cuando dicen Gloria a Dios Hermanos míos La Biblia habla Y dice Bienaventurado Lo que leen Oye Esta palabra Porque el tiempo Está cerca ¿Qué tiempo? Hermano El tiempo Se está acercando Glorioso sea Jesús Dios le habla a Daniel Al profeta Daniel Le habla Y le dice ¿Qué cosa le dice? Setenta semanas Están determinadas Para tu pueblo ¿Cuál era el pueblo De Daniel? Israel Atiéndame ¿Cuál era el pueblo De Daniel? Israel Setenta semanas Estaban determinadas Cada Semana Se quizás Siete años ¿Me están escuchando? Siete años Dios le habla Y le dice Setenta semanas Están determinadas Para tu pueblo En aquel día Cuando se cumplan Las setenta semanas Yo actuaré Dice Jehová ¿Y qué es lo que va a hacer El Señor? Así dice Para terminar La prevaricación Para terminar El pecado Que se comete En los altares Eso no quiere decir Toda la fe Para poner fin Al pecado El pecado Que mora en Israel Y el pecado Que morará En la tierra En aquel entonces Le pondrá fin Vaya atendiendo Con el corazón Hermano Y espiar La iniquidad ¿Qué significa Espiar? Quemar Hacer pedazos Va a desaparecer Va a desaparecer La maldad De la tierra ¿Cuándo? Cuando se cumplan Setenta semanas Para traer La justicia Que va a permanecer Por los siglos De los siglos Entonces habrá justicia Aquel viejito Pelado Oreja grande Que se desnudaba Llanaba con túnica Y decía Que quería traer La paz a la tierra Él era el hombre De paz Gandhi Gran demonio Era Hermano Ese no era nada Solo un instrumento Del diablo Pero este que dice Que traerá La justicia Perdurable Aleluya Es el hijo de Dios El príncipe De los príncipes Jesucristo De Nazaret ¿Cuándo dice Gloria a Dios? Dice que va a hacer Desaparecer la prevaricación Le va a dar fin Al pecado Dice que va Aniquilar Aleluya Toda maldad Y va a perdurar La justicia ¿Cuándo dice Gloria a Dios? Y a su nombre Y dice Y hará que se cumpla La visión De esta profecía Se cumplirá Esa profecía ¿Cuándo dice Gloria a Dios? Y entonces Ahí se ungirá Al santo De los santos ¿Cuándo será esto? Cuando se cumplan Las 70 semanas ¿Cuánto están determinados Para el pueblo de Israel? 70 semanas Y para nosotros Pastor Espere un poquito Que va a saber Donde usted entra En estas 70 semanas Que están determinadas Para el pueblo de Israel Porque usted no es No es israelita Pero por adopción Somos del pueblo de Dios ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Ella es un hombre Y dice Óigame bien esto Y dice Desde que salió La orden Para la restauración De Israel Y levantar los muros En Jerusalén Han pasado Siete semanas ¿Cuál orden? Aquella vez Cuando Nehemiah Era copero Del rey Altarjerge Y el Espíritu de Dios Le habla a Nehemiah Y le dice Aleluya Le pone en él Para pedirle permiso Al rey Altarjerge Para poder ir Allá Al pueblo A redificar los muros De aquel tiempo Han pasado Siete semanas Hasta la venida Del príncipe Siete semanas Si cada semana Son siete años ¿Cuántos años Pasaron? Desde la orden De la redificación Del muro Hasta la venida Del Mesías Los que van a la escuela Digo Son siete ¿Cuántos años? Grite hermano Ah La hermana Graciela La única que va a la escuela 49 dijo Ah Copiona La Graciela La escuchaba a Blanquita Y la gritó Yo fui Dice Blanquita Siete por siete 49 años Pasaron Mientras que Nehemiah Iba edificando Los muros En Israel Pasaron siete semanas Y la Biblia dice Ahí Le da una profecía A Daniel Y dice Y de allí Hasta la muerte Del Mesías En la cruz del Calvario Sesenta y dos semanas Pasaron Sesenta y dos semanas Multiplicada por siete ¿Cuánto es? Rápido Cuatrocientos ¿Cuántos años? Cuatrocientos ¿Cuántos? Multiplique Sesenta y dos semanas Una por siete Le da un número Que sumado a los Cuarenta y nueve años Llegan a los Cuatrocientos Ochenta y tres años Han pasado Desde la orden Que le ha dado Dios para edificar En aquel tiempo Anemia Anemia El templo Muros de Jerusalén Cuatrocientos Y ese tiempo Y ese tiempo de gracia Ha caído Sobre ti Por lo tanto No lo desprecie Tómalo Aleluya Porque viene de Cristo Para salvación Cuando dice Gloria a Dios Y a su nombre Y a su gloria Cristo vive Amén Y a su nombre Queda solo una semana ¿Y qué va a ocurrir ahora? Escúcheme bien hermanos míos Dios ha manejado Al pueblo de Israel De esta manera Déjeme que le enseñe Y después viene el mensaje ¿Está de acuerdo conmigo O se quiere ir? Nadie dice Amén ¿Está de acuerdo conmigo O se quiere ir? ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? 70 semanas Para Israel Han pasado 7 semanas Desde que dieron La orden a Anemia Para la redificación De los muros En Jerusalén De allí Hasta que vino El Mesías Hasta la muerte Del Mesías Hasta que llegó El tiempo milenario Hasta que murió La cruz de Carvario 62 semanas 7 más 2 Cuánto 69 Bendito sea el nombre El Señor Solo queda una semana En esa semana Está tratando Dios Con nosotros Cuánto dicen Gloria a Dios Cuánto gritan Gloria a Dios Ha derramado Su amor Sobre su iglesia Ha derramado Su amor Sobre su pueblo Estamos bajo La gracia poderosa De nuestro Señor Jesucristo Como les dijo El ángel a María Ha sellado gracia Delante de los ojos De Dios Hermano Usted ha hallado gracia Delante de los ojos De Dios Dígame En gloria a Dios Bendito sea el nombre Del Señor Denle un aplauso Porque Él vive Aleluya Gloria a Dios Cristo vive Cristo reina Santo es el cordero Para siempre Cuánto dicen Gloria a Dios Tiempo que Dios No toma en cuenta En la Biblia Hay tiempo que Dios No toma en cuenta Y esto quiero que lo sepan Se va a sorprender Esta noche Pero escuche Hay un tiempo Que Dios no toma Dios toma en cuenta Cuando Israel Entra en acción Dios Cuenta el tiempo Cuando Israel está en su tierra Cuando dicen Gloria a Dios ¿Cuál es la tierra? En Israel Allá La Canaán Cuando dicen Gloria a Dios Allá donde hay guerra Ahora es en la tierra De Israel Y a su nombre Mi tierra no está allí Mi patria no está allí Cuando dicen Gloria a Dios Mi patria es otra Las Jerusalén celestiales Está allá arriba ¿Cuánto van a ir ahí? Amén Y a su nombre Dios Toma el tiempo Cuando el pueblo de Él Está en su tierra Cuando Abraham vivía En Ur de los Caldeos Dios no contó El cuento No contó Perdón No contó El tiempo Cuando Él vivía En Ur de los Caldeos Pero cuando Dios Le dice a Abraham Abraham Toma tu familia Toma todo lo que tiene Y vete a la tierra Que yo te daré Cuando Él puso Allí los pies En la tierra Que le dio Comenzó a contar El tiempo Para Israel ¿Y sabe cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo Estuvo Abraham allí? 490 años ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? ¿Sabe cuánto tiempo Estuvo Habrán ahí Hasta el Éxodo? 490 años Porque recuerda Que vivían allí Y de allí Hubo hambre Y recién entraron En Egipto Pero mientras El tiempo ese pasó Hubo 490 años ¿Cuántas semanas? 70 semanas Pero ahí hubo otra vida La sierva egipcia Llamada Agar Dominaba Dominaba La casa de Abraham Porque era La que podía Tener hijo Pasaron 15 años Más De los 490 años Los cuales Dios no toma En cuenta Si no tomas Los 490 años Las 70 semanas ¿Me está escuchando? ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Y a su nombre Podemos ver Que el Señor aquí Toma solamente 490 años Y nosotros estamos En la semana 69 Falta una semana Ya va Ya va a agarrar Todo esto esta noche ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Y a su nombre Y del tiempo De Éxodo Hasta Esos son los tiempos Que toma Dios En la Biblia Hasta La edificación Y la consagración Del templo De Salomón Pasaron 490 años Dios fue tomando Periodos De 490 años Y fue determinando Para el pueblo De Israel Aunque pasaron Otros años Como 131 años Pasaron también Donde estaban Los jueces Y mucha gente Que no había Mandado a Dios Ni elegido Fuera de esos años Pero lo que contaba Dios son 490 años Habrán A Éxodo 490 años Menos 15 De Agar La Egipcia Éxodo Al templo La edificación Del templo De Salomón 490 años Menos 131 Del juez Glorioso Glorioso Sea Jesús Esto está La Biblia Hermano Esto dicen Gloria a Dios Cristo vive Y a su nombre Desde la dedicación Del templo De Salomón Hasta el cautiverio Del rey De Babilonia ¿Sabe cuánto Tiempo pasó? 490 años Cristo vive 70 semanas Dios determinó Para su pueblo Y si usted Lo busca En la Biblia Exactamente Le da 70 semanas 70 semanas 70 semanas Pero hay otro Tiempo Bendito sea El nombre Del Señor Donde hay 70 años De cautividad Hay 70 años De cautividad Que no lo toma En cuenta Porque no estaba En su tierra Israel ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Y a su nombre Cristo vive Hermano Amén Glorioso Sea Jesús Y después De que regresaron De la cautividad De Babilonia Hasta el tiempo Milenial ¿Cuál es el tiempo? Milenial Cuando comenzamos A contar A contar de uno Y llegamos Hasta mil ¿Cuándo estamos Contando? ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? ¿Cuánto gritan Gloria a Dios? Cristo vive Estamos en el tiempo Milenial Y todavía no se ha Cumplido ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? ¿Cuánto gritan Gloria a Dios? Y desde allí Hermano De cautiverio Dice la palabra Del Señor De que Ahí fueron ellos Vuelto A edificar El tiempo De Herodes Se edificó Y hasta este tiempo Estamos en el tiempo Hablan del milenio Y todo eso Es el tiempo De Cristo El tiempo De la gracia No se ha cumplido Los 490 años Todavía Falta una semana Entonces Pastor ¿En qué tiempo Nosotros estamos? Aquí se paró El reloj Del Señor En los 483 años Y se paró Así como dice Aleluya La palabra del Señor En el libro De Hechos Cuando dice Pedro Porque Dios Ha escogido Un pueblo Para que le alabe Especial pueblo De Dios Esa es la iglesia Del Señor Del siglo XX Esa es la iglesia Que está esta noche Reunida aquí Esa es la iglesia Que alaba Y que vive Para siempre Cuando dice Gloria a Dios Y a su nombre Y a su gloria Bienaventurado Bienaventurado Aleluya Lo que lee Y oye La palabra De esta profecía Y a su nombre Cuando dicen Gloria a Dios Cuando gritan Gloria a Dios Hermanos Y en este tiempo Dios lo está contando Dios lo toma en cuenta Más digo No lo toma en cuenta Pero hay un propósito Dentro de otro propósito El reloj Se está parado El reloj Está parado En Israel Porque Israel Fue devastada Israel vino Un príncipe Como dice Acán Daniel Que dice Que vino un príncipe Y ese príncipe Vino Con nombre Se llamaba Tito Y otro más Que invadieron Invadieron Israel Jerusalén Y la hollaron Y fueron los romanos Israel no Estuvo más En su tierra No hubo más Cuenta Dios Para Israel Y ahí se paró El reloj Ahora En este tiempo En este tiempo Es verdad Que Israel Es nación Pero no Lo que Dios Quiere La Biblia Dice que Israel Tiene que ser Llenada De israelitas ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? En estos momentos Israel Está lleno De intrusos No está Israel En su tierra Por lo tanto El reloj El reloj Perdón Está parado Pero cuando Ese reloj Se paró Ese reloj Se paró Hermano Hubo palabra De Dios Es aquí Que nace En el libro De los hechos En el capítulo 15 Verso 16 Dice Y estábamos Todos Unánime Y estábamos Todos Viendo Y estábamos Ahí en la casa De Cornelio Y estábamos Hablando Cuando de repente Lo mismo Que nos pasó A nosotros En el aposento Alto Cayó del cielo Algo Y de repente Los gentiles Que estaban conmigo Comenzaron A hablar En otras lenguas Aleluya Cuanto dicen Gloria a Dios Glorioso sea Jesús Comenzaron a dar Profecía Cuanto dicen Gloria a Dios Cuanto gritan Gloria a Dios Y a su nombre Aleluya Entonces entendimos Dijo Pedro Que Dios Había tomado Pueblo Para si Esa es la iglesia De Cristo Por eso usted Está aquí Cuanto dicen Gloria a Dios Y a su nombre Y a su gloria Cristo vive hermanos Cristo reina Y a su nombre Y a su gloria Entonces dice Que tomó Dios Entonces ¿Dónde estamos? El tiempo De la gracia El tiempo De la gracia Hermanos Es tiempo De Dios No 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 es el tiempo Que Dios Ha determinado Para su pueblo Pero es un propósito Dentro de otro propósito El tiempo de Israel Comenzará A regir de nuevo Cuando acontezca Lo que está escrito En el libro De Tesalonicense Hermanos En el capítulo 4 Vamos a leer Vamos a leer del verso 16 En adelante Porque el Señor Vismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá Del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego nosotros Los que hayamos Quedado Aleluya Bendito sea el nombre El Señor Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibirle al Señor En el aire Y así estaremos Siempre con Él Cuando dice En gloria a Dios Por tanto Alentar los unos A los otros Con estas palabras Y a su nombre Cristo viene Hermano El tiempo del Señor Está cerca Y a su nombre Y a su gloria El tiempo del Señor Está cerca Hermano Gloria a Jesús Glorioso sea Jesús Y a su nombre El tiempo Está cerca Glorioso es Jesús Hay un tiempo Que Dios ha determinado Para su iglesia Este es el tiempo No ignoremos Hermanos Cielo y tierra Van a pasar Pero su palabra Se va a cumplir Hermano Está contento Usted esta noche Que el cielo va a pasar Que la tierra Va a pasar Y usted va a quedar Cuanto dice En gloria a Dios Aleluya Las cosas Van a ser Removidas En esta tierra Pero nosotros Vamos a ser Transformados Cuanto dice En gloria a Dios Las cosas Van a pasar En esta tierra Mas tú No pasarás Serás para siempre Cuando dice Gloria a Dios Pero es tiempo De que entendamos El tiempo En que estamos viviendo Es tiempo De fin Hermanos Es tiempo De que el reloj Se está por parar Para la gracia Y empezar La última semana De Israel Pero antes Que eso ocurra Alguien va a marcar Ese tiempo Y lo que va a marcar Ese tiempo ¿Sabe qué es? Aleluya Cuando los hombres De la tierra Desaparezcan Cuando los hombres De la tierra Vuelen hacia el cielo Cuando haya Hermano En todos los canales De televisión Novedades Noticias Que digan Han desaparecido Personas Han desaparecido Ancianos Han desaparecido Niños Han desaparecido Familias Completas Han desaparecido Tres de una familia Y han quedado dos Aleluya ¿Y quiénes son? Son los que iban A la iglesia Son los que creían En Cristo Son los que decían Aleluya Son los que decían Gloria a Dios Son los que decían Que vivían En el tiempo De la gracia Son aquellos Que decían Que Cristo Lo había cambiado Que su sangre Tenía poder Que Cristo Era el Rey De Reyes Señor de su vida Son ellos Los que han desaparecido Cuando dice Gloria a Dios Cuando grita Gloria a Dios Denle un aplauso Al que vive Para siempre Gloria a Dios Cristo vive Cristo reina Y a su nombre Santo sea el Cordero Del Señor El tiempo Se acerca Muchos están En desosiego Muchos están Entretenidos Con las cosas De este mundo Pero el tiempo Se acerca No hay control De la maldad El Señor Dice que cuando Él actúe En aquel tiempo Va a hacer Pedazo La iniquidad Va a terminar Con el pecado En la tierra Hoy ha terminado Con el pecado En nuestros corazones Cuando dicen Gloria a Dios Pero en la tierra Sigue habiendo pecado Pero en aquel entonces Aparecerá Como dice el profeta Isaías El príncipe De paz Y habrá justicia Perdurable Pero mientras tanto Aquí todavía No hay eso Porque vemos Maldad Y el evangelio De San Mateo Dice la maldad Aumentará Y se enviará El amor De muchos Pero los que están Tomados de Cristo Los enfriarán Pero los que creen En Cristo Los enfriarán Los que esperan En el Señor Los enfriarán Como dicen En el libro De San Luis Alentaos Los unos A los otros Con esta palabra Cristo viene Cristo viene Cristo viene Apláudale Porque Él vive ¡Glorioso! Y dígalo Cristo viene Cristo viene Cristo viene Diga amén 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 Ven Señor Amén Ven Jesús Amén Gloria a Dios Glorioso es Jesús Póngase de pie Iglesia del Señor Póngase de pie Aleluya Que este es el momento Cierre sus ojos Mi alma te alaba Mi alma te glorifica Señor Mi alma te ensalza Cristo glorioso Santo, 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 santo Santo es el Cordero de Dios Glorioso sea Jesús Glorioso sea Jesús Santo sea el nombre del Señor Mi alma te alaba Yo no sé cuántas de las personas Que están aquí en esta noche Ven al Señor Yo no sé cuántas personas Luego están aquí Creen en el Señor Yo no sé cuántas personas Aleluya Pero bendito sea el nombre de Jesús Que vive y reina para siempre Que Él es todopoderoso Hermanos Glorioso es Jesús Glorioso sea el nombre del Señor Glorificado sea tu nombre Jesús Santo sea tu nombre para siempre Señor Gloria a Dios Gloria sea Jesús Si hay alguna persona Que en esta noche está enferma Si hay alguna persona Que está por primera vez esta noche Por allí hay escalera Por donde está la hermana allá Tendría que pararse una hermana allí Para indicar que hay una escalera Para que no den la vuelta Por allí Y bajen por allí Allí parece el rosario allí Para indicar donde hay una escalera Los que están allá Pueden bajar por acá Si hay alguna persona Que está por primera vez acá Levanta las manos Y dice Yo quiero ir al altar Y quiero recibir a Jesucristo Quiero sentir su presencia Quiero recibir la sanidad Levante las manos Los que están por primera vez Aquí en esta noche Le hago una invitación especial A venir acá Yo quiero orar por ti En esta noche Yo quiero orar por ti Ven Yo quiero orar por ti Yo quiero orar para que Dios Dios te bendiga Barón que está allá Si está por primera vez Ven Ven No importa que conozcas al Señor Puede bajar por allí Baja Glorioso Jesús Ven Glorioso sea Jesús Los niños Glorioso Jesús Quédense inquietos allí Por favor Con las madres Glorioso sea Jesús Mi alma te alaba Señor Gloria Los porteros estén trabajando Glorioso sea Jesús Mi alma te alaba Señor Pueden venir Vengan Vengan Bajen Bajen Venga Cristo les llama Vengan Vengan Gloria a Dios Cristo les llama Glorioso sea Jesús Párese acá Glorioso sea Jesús Párese acá Cierre sus ojos Cierre sus ojos Cierre sus ojos Acá necesita un obrero Acá necesita un obrero Glorioso Jesús Gloria a Dios Por lo que vienen Gloria a Dios Por lo que vienen Santo sea el nombre del Señor Venga Cristo le está llamando Venga varón Venga Gloria a Dios Vengan Glorioso sea Jesús Vengan Párese acá Glorioso sea Jesús Gloria sea su nombre Señor Venga Gloria a Dios Este es el